El presidente Otto Pérez y tres de sus ministros atendieron a Publi News en el despacho presidencial para hablar de la coyuntura económica del país y otros temas. La difícil situación en el Congreso y la falta de apoyo a los bonos del Tesoro por 4 mil millones de quetzales hacen que el presidente piense ya en la posibilidad de recortes a sus ministerios. De no aprobarse los bonos, Pérez afirmó que habrían recortes en todas las carteras y por primera vez en su gobierno afectaría las asignaciones de seguridad y educación, sectores que han sido priorizados junto con la salud en ocasiones de falta de recursos. Otro tema que destacó Pérez durante la entrevista fue la recaudación de impuestos, la cual se ha complicado por la alta evasión en dos de los tributos más importantes. El impuesto sobre la renta predomina con una evasión superior al 60%, mientras que el impuesto al valor agregado sobrepasa un 30%. Asimismo dijo que hay una cultura generalizada en el país de no pagar impuestos, por lo que es necesario modernizar a la SAT para establecer controles y lograr una recaudación más efectiva. Ante esos niveles de evasión, aseguró que es imposible obtener los recursos necesarios para optimizar sectores como el de educación, infraestructura, salud y seguridad. El presidente explicó que hay muchas exigencias de los guatemaltecos que en su mayoría creen que el gobierno tiene el dinero suficiente para solucionar las necesidades, pero no es así. Durante la entrevista, Pérez resaltó el significativo crecimiento económico del 4%. También consideró como un logro los compromisos alcanzados con diferentes sectores productivos para que exista estabilidad de precios, entre otros temas.